¡Qué bien se desmarcó para recibirla por afuera! ¡Así está! ¡Recibe un pase fantástico! ¡La juega profunda! ¡Es un pase que rompe la defensa! ¡Impresionante disparo! ¡Ahí está bien! ¡Gol! ¡Gol! ¡Se desata! ¡Se desata la locura con este tanto! Y este tanto bien podría convertirse en el gol que de fina el encuentro. San Lorenzo está brindando un gran espectáculo con ese toque. Es el fútbol en su estado puro. ¡A disfrutarlo!